A pesar del feriado largo de carnaval, el Ministerio de Economía se la pasó emitiendo comunicados en estos días. ¿Por qué? Porque el Ministro Martín Guzmán no sólo estuvo en la reunión del G20 en Riyadh, sino que después extendió su gira a los Estados Unidos y ahí tuvo, en todo este periplo, tuvo y está teniendo, incluso hoy hay una reunión incluso con bancos internacionales, con contactos alrededor de la deuda. Aquí envió a Cristalina Giorgieva, la directora gerenta del Fondo Monetario, que ahora tiene una subdirectora gerenta africana, que se llama Antoinette Sayé. La primera vez en la historia que el fondo está conducido por dos mujeres, la parte operativa. También se vio con el secretario del Tesoro, su par americano, que es Steve Nuchin, aunque ahí, por lo que después dejó trascender el gobierno americano, no sólo se habló de números, sino también de política, porque se habló de un viaje de trampa a la Argentina que, durante este año, que estaría condicionado a la postura de la Argentina con respecto a Venezuela, básicamente, y Bolivia, donde hay un apoyo condicionado, digamos así, de Estados Unidos, que es el accionista principal del fondo, a esta extensión de plazos. Y finalmente, el ministro, ayer y hoy, se reunió con fondos internacionales de inversión y con bancos, de los cuales va a salir un banco asesor para la negociación de la deuda. Todas estas son buenas noticias, porque en el fondo, incluso el G20, habló de deudas sustentables, van en apoyo a esta posición argentina, es decir, primero tenemos que crecer para poder pagar. El tema es cuánto tiempo no vas a pagar y cuánto vas a pagar, que estas son todavía respuestas en expectativas. ¿Cuál es, si entre comillas podemos decir la buena noticia? La caída de los mercados involucra no sólo a acciones, sino también a bonos soberanos argentinos, con lo cual una caída de bonos mayor a la que ya tienen, los bonos cotizan 40, 50% de su valor, hace que una propuesta de reestructuración de la deuda argentina, que le deje a los tenedores de bonos, que son grandes fondos de inversión, a diferencia del pasado, que eran pequeños tenedores, los jubilados, te acuerdas, italianos y japoneses, una perspectiva de reestructuración. Pero ¿cuál es el problema? Que si se van muy abajo y se van a la categoría basura los bonos, tenés dos problemas. Uno, que a los tenedores de fondos les conviene vendérselos a fondos buitre, con lo cual vas a tener litigios para el rato y una pérdida para todos, porque la Argentina se queda sin acceder a los mercados. Y por otro lado, tenés también una situación de que todavía la Argentina tiene que mostrar sus números, es decir, qué plan va a ser en los próximos años para hacer la deuda sustentable. Y para hacer la deuda sustentable, Hugo, no solo es un ajuste fiscal, la Argentina tiene que volver a crecer a una tasa importante y a base de inversión, no de consumo, que dura un ratito. Bueno, todas estas son combinaciones a favor y en contra. Tenés el riesgo país, otra vez, al borde de los 2.100 puntos, que es un nivel de default. Tenés apoyo político, está el riesgo de los que tienen bonos argentinos en la plaza local, los terminen de liquidarse, pasen al dólar y se te aumente la brecha cambiaria. Bueno, creo que éramos pocos, apareció el coronavirus para complicar más los mercados y creo que vamos a tener semanas muy movidas, al menos hasta el mediados de marzo cuando se conozca finalmente cómo se combina la propuesta argentina. Si es solo extensión de plazo, que nadie cree que sea solo eso, quita de capital, se habla de un 30%, o recorte de cupón de intereses pero capitalizables. Bueno, son todo ese menú de opciones que ya veníamos hablando la semana pasada.